Prioritario, Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En materia de infraestructura y medio ambiente, se ha concluido la reforestación en la zona de Bosque Clausel y ahora se establecerá un sistema de senderos permeables hechos con materiales ecológicos. También se restaurará y complementará el mobiliario preexistente para fomentar un disfrute del bosque que sea respetuoso con el medio ambiente. Para reaprovechar la infraestructura actual, el helipuerto se convertirá en un nuevo mirador con áreas verdes. Se rehabilitarán las áreas de estancia para actividades recreativas, culturales y de convivencia con el medio ambiente. Se concluyó el proyecto para que en los 41.695.10 m2 de esta zona ubicada en la tercera sección de Chapultepec se realice una reconfiguración vial del circuito existente, con el objetivo de que funcione en un solo sentido y se incorpore una ciclovía confinada. Se agregarán reductores de velocidad, se mejorarán las banquetas, se sustituirá e incrementará la iluminación peatonal y vehicular y se incorporará señalización vertical y horizontal. Todo esto con el fin de generar accesibilidad, cruces y senderos seguros. La suma de estos trabajos contribuye a crear un bosque de Chapultepec más accesible y disfrutable para todas y todos los mexicanos. Más bosque para más personas. Gobierno de México ¡Gracias!